Pero lo debo si tú no estás ¿Por qué no dejas de colarte de mis sueños? ¿Por qué no dejo de pensar en ti? Antes de marchar Déjame cerrar la puerta Que no quiero que entre nadie ¿Por qué no dejas de colarte? Si te vas Si te vas Me gustaría Pasar de largo Todas las noches que te he perdido Extraños días en cada uno Y algunas cosas que no entiendo ¿Por qué no dejas de luchar con mi cabeza? ¿Por qué no dejas de pensar en ti? Antes de marchar Déjame cerrar la puerta Que no quiero que entre nadie Si te vas Nadie más Si te vas Si te vas ¿Por qué no dejas de colarte? ¿Por qué no dejas de colarte? ¿Por qué no dejas de colarte? Gracias 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 Gracias